Yo me llamo Reina Ruiz Lio Bailando, bailando Ahora me llamoquirme Certe que abre unarnos Certe que va a ser sabe Fue unaparito Así que fijo Certe que vaya a ser I amoc ¿Se quemó? ¿Qué tal compadres? ¿Qué tal comadres? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Si no me conocen, soy Mauro Cáceres, el compa blogger Hoy nos venimos por acá a documentar un poquito La gente que me vea de otros lugares, de otros estados, de otros países En Oaxaca hay que hablar de muerteados, el mío no lo es como tal Pero, pero, obviamente se acercan las muerteadas Que así le llamamos en el Valle de Teco Y pues obviamente mi comunidad es pionero de esas muerteadas Entonces no podemos quedarnos sin grabar las muerteadas en el pueblo, ¿verdad? Bueno, en el caso del día de hoy, las amigas testarudas ¿Qué se llaman testarudas? Que se están haciendo su truena de chicote Así lo anunciaron ellas, su truena de chicote Lo que se escucha en la parte de atrás es el chicote Que más adelante por allá va también un pedidito también igual acerca del chicote Vamos a documentar también igual, pues cositas también de muertos que hay en Oaxaca Para que más o menos ustedes vayan viendo lo que vamos a ir haciendo Casi casi acercándonos al mes de noviembre Al día primero y dos de noviembre Entonces, esto es lo que hay Es un preámbulo de lo que existe el día primero y dos de noviembre Aquí está la luz piñetla Y las mujeres, el día cinco de noviembre Hacen su octava Así que se llaman No va a ser octava como tal, pero llaman octava O sea, tres días después más o menos Ellas van a hacer su muerteada La muerteada donde salen puras mujeres Síganme y espero que se pongan muy buenos también ¿Vale, compas? Seguimos con todos ustedes Estamos No, pues al principio cuando empezó esto de la octava de las mujeres Pues ya éramos muy poquitas Ahorita ya en la actualidad pues veo que son bastantes Es como que más ambiente, más diversión Pues sí ha cambiado bastante de como era antes a como es ahorita ¿Pero tú te vas alas o no llevas alas? A veces, hay años que sí, hay años que no Pero de repente sí, me dan ganas y sí salgo ¿Y no te gustaría nuevamente volver a pertenecer a las encabezadas? Como hace, ¿hace qué ya años? O te hice, ¿cuál fue en el 97? Más de 15 años ¿Sí, no? Sí, más de 15 años ¿No te gustaría antes volver a organizar nuevamente la muerteada? No, la verdad ahorita sí se me hace que ya es más pesadito Antes era más fácil, era más tranquilo Ahorita sí ya es muy difícil controlar a tantas mujeres que salen Yo me llamo Reina Ruiz Río Y estoy de aquí de San Andrés Les voy a explicar una cosa Para mí es un orgullo, déjame les digo a todos ustedes Porque Reina, aunque no lo crean Y la gente que me vea de otros estados Y de otras partes también, igual que vean este video Ella fue una de las pioneras mujeres Hace más de 15 años, ¿no? Más de 15 años en el 97 Que organizaron la primera muerteada de mujeres Ellas hicieron la liberación de mujeres Hace, sí, 15 años No nos sentamos en broncas Para que ustedes la conozcan Las mujeres que se hagan muerteadas en otros lugares En el Valle Teco Sepan que ella es una de las varias organizadoras Que comenzaron, ahí adelantito Aquí en el palacio Comenzaron con este gran evento De la muerteada de mujeres, ¿verdad? Ahí estamos, compas, seguimos ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Vengo del Estado de México Y pues es algo Una cultura muy Muy diferente Pero muy padre, ¿no? Que llama mucho la atención Y totalmente diferente A lo que hacen allá Me llama mucho la atención esto Y se ve muy bien ¡Gracias! 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 en este año las testarudas hicimos a un lado en mi tamal invitamos al compa vlogger y a todito su canal ahí está chingada compas en esta ocasión me encuentro hoy en día en la tercera del chicote de las testarudas y que mejor que me la comente en esta ocasión que aquí una de las testarudas mayores mi querida Dulce, platícanos un poquito como ves el ambiente, como ves la gente, como ves la respuesta de las personas, veo que el ambiente está muy chido la verdad está muy chingón y es primera vez que tengo entendido que ustedes siguen siendo pioneras las testarudas en muchos aspectos en el ámbito motoro si o no es cierto, platícame un poquito si, pues este año nosotros las testarudas cumplimos 26 años de nuestra tradicional muerteada del barrio del panteón y pues innovando como todos los años este año quisimos hacer por primera vez la truena del chicote y pues me siento satisfecha muy a gusto veo que la gente pues nos acompañó bailaron y todo y pues con eso me siento contenta y pues invito a todos los pueblos a todas las comunidades a que pues no paren con la tradición de muertos esta tradición es algo que pues traemos en el corazón y pues las muerteadas nos representan a todo el valle y pues gracias, gracias al compa blogger que otra vez estuvo con nosotros apoyándonos como siempre y pues aquí San Agustín está con las puertas abiertas para todos pues ahí está compas seguimos aquí con el ambiente con torreado un buen ratote y con las testarudas con mi amiga Dulce también por acá están otras compañeras también igual testarudas y enhorabuena para todos ustedes porque ahorita está mucho el cotorreo como siempre la gente pues echando la chelita como debe de ser y mañana se les preocupa aguante las testarudas un saludo para todos de parte de las testarudas al canal de compa blogger gracias por el apoyo ahí estamos compas saludos continuamos con todos ustedes saludos compas nos vemos saludos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo vengo a visitar con mi hija y le vengo a dar una lección que la acaba de sanar justin a Puriteta Tradición. Buenas noches compa vlogger pues aquí viendo la participación de las mujeres que cada día se suman más a esta tradición de la muerteada ya con este tema de la paridad de género pues es muy bonito que ahora ya las mujeres también se organizan hace su pre muerteada o tronada de chicote que le llamaron ahorita y da gusto da gusto que esto vaya creciendo y que se mantenga la tradición y que las nuevas generaciones pues le echen ganas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí con los compas aquí Los compas de Urrillo de este lado El Valle aquí atrás El Grone también igual Ahí está la bastante de ¡En TV! ¡Aquí estamos! Compas yo me pido a todos ustedes Para que vean un poquito nada más Es un preámbulo nada más De lo que van a ver el 5 de noviembre Con las amigas, las saludas Así que por allá no se olviden venir acá A la comunidad de San Agustinieta de Oaxaca Ellas comenzaron con la muerteada Hace 25 años más o menos En 1997 Fue la primer muerteada de mujeres Que hubo aquí en San Agustinieta Y compas no se olviden de eso Para toda la gente que nos ve de todos lados Ahí estamos compas Para que todos ustedes vean ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! Ya no saben tengo que llegar a mil suscriptores Entonces écheme la mano Denle la manita arriba Suscríbanse al canal de Yovaquito También si me gusta dejar un comentario Ahí estamos los amigos compas ¡Saludos a todos! ¡Compa Vlogger! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!